Ok, continuamos con más música Como en todas nuestras grabaciones siempre Compresamos con algo chusco Vamos a enviarle hermano Sale pues le enviamos esto que se llama La Mamá Rica Nos vamos hasta Colombia y dice Vámonos Me llaman, me llaman el buen hermanito Porque no tengo mamá Me llaman, me llaman el buen hermanito Porque no tengo mamá Siempre he vivido la vida solito Tampoco tengo papá Siempre he vivido la vida solito Tampoco tengo papá Como yo he sofrido mucho en la vida Busco una mamá que quiera adoptarme Aunque sea viejito o jovencita Como sea no debe importarme Lo que importa es que tenga dinero Y que siempre pueda ayudarme Pero quiero una mamá bien rica Para aliviar mi pesar Pero quiero una mamá bien rica Para aliviar mi pesar Ay, yo quiero una mamá Yo quiero una mamá Yo quiero una mamá bien rica Ay, yo quiero una mamá Yo quiero una mamá Yo quiero una mamá bien rica Ay, yo quiero una mamá Yo quiero una mamá Yo quiero una mamá bien rica Ay, yo quiero una mamá Yo quiero una mamá Yo quiero una mamá bien rica La señora que está bailando es la que me puede adoptar Ahora mismo le voy preguntando si ella es buena pa' mamá Ahora mismo le voy preguntando si ella es buena pa' mamá Porque sabe que tiene dinero y conmigo lo quiere gastar Lo bueno que es una mamá rica y ya tengo mi vida segura Lo bueno que es una mamá rica, así dejo ya de trabajar Pero quiero una mamá bien rica para aliviar mi pesar Pero quiero una mamá bien rica para aliviar mi pesar Ay, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá bien rica Ay, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá bien rica Ay, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá bien rica Ay, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá bien rica Ay, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá bien rica Ay, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá bien rica Ay, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá bien rica Ay, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá bien rica Ay, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá bien rica Ay, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá bien rica Ay, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá, yo quiero una mamá bien rica Y así nos vamos bailando, con los tres grandes, llevando pilas Dale, vale, por ahí quedamos con esta cumbiazona por ahí, la mamá rica Seguimos adelante avanzando pues con más